muy buenas chavales amantes de aquí bienvenidos un jueves más acá canal hoy traigo para enseñaros unas fundas en cualquier que se han hecho para unos cuchillos artesanos del maestro juan david son los cuchillos un poco así raros en forma hechos a mano de sacados de una varilla y nada le hemos hecho las fundas y quería que la vierais por cierto soy edu sastre que si queréis verlo no os despegue de la pantalla vamos al lío bueno pues aquí tenemos estas dos maravillas de juan david mira qué espectacular que han quedado las fundas son fundas hechas en cualquídex con un porte bajo de cinturón cosido a mano teñido a mano y todo forrado a mano el quídex es como como queda rollo rollo cuero viejo mira cómo queda cosida y el quídex color negro para estas piezas que ha hecho juan david son sacadas de una varilla hechas totalmente a mano muy chulas como encajan y qué chula que queda hecha en cualquídex color oro viejo oro viejo teñida teñida rollo viejo y esta es igual pero es un poquito más pequeña mismo estilo y aquí tenemos la funda de cuerquídex y aquí tenemos la funda de cuerquídex forrada de cuero o de piel de baquetilla teñida a mano y cosida a mano espectacular queda perfecta un conjunto y como podéis ver brilla por sí solo bueno chavales espero que os haya gustado la funda que os haya gustado el vídeo y nada no me enrollo más y como siempre pues ya sabéis si queréis ver más vídeos pues podéis suscribiros y darle a la campanita y ya sabéis ahora así que nada un saludo nos vemos el jueves que viene cortaos bien